Bueno, 27 de febrero de 2019, estamos en la localidad de Herli, en la calle de la Serna, la avenida de la Serna, al 1000, al 1037, donde la empresa Cozugás, como vemos, ha dejado la calzada bastante reducida, con un pozo que, como vemos, afecta a los vehículos. En el extremo del pozo hay unos 20 centímetros de profundidad, lo cual, si algún vehículo no puede esquivar o no puede pasar como están haciendo de contramano para esquivar el H, podría doblar la llanta, romper una rótula, romper un amortiguador, todo depende de la velocidad con la que venga el vehículo y que se percate o no del pozo, que no debería estar, ¿no? Es la primera vez que Cozugás hace este tipo de irregularidades, con total impunidad, como vemos, taparon una parte y dejaron descubierto justamente en la parte de la calle principal donde circulan los vehículos. Tal vez muchos ignoran, pero si se produce un daño en el vehículo por culpa del bache que han dejado, pueden reclamar a la empresa Cozugás o pueden reclamar a la empresa Aiza, que es la que terceriza a Cozugás, y ellos tienen la obligación de, a través del seguro que deben tener para poder realizar obras en la vía pública, resarcir el daño que hayan producido. Pero esto es una muestra más de la impunidad con la que trabajan estas empresas, que no les interesa nada, que nadie controla. En este caso el municipio de Avellaneda es evidente que no tiene ningún tipo de control de las empresas que trabajan en la vía pública, lo cual es reprochable y es algo que deberían cambiar.